¿Cuándo juega Santos Laguna en la Leeds Cup? Los guerreros se afinan detalles para arrancar su participación en el torneo binacional. Desde este lunes, Santos Laguna ha comenzado los preparativos para su participación en la Leeds Cup 2024, donde se enfrentarán a DC United y a la Atlanta United en la fase de grupos. Este torneo representa una oportunidad crucial para el conjunto lagunero, que busca redimirse tras un inicio complicado en el torneo Apertura 2024 de la Liga MX. El equipo dirigido por Ignacio Ambriz se encuentra enfocado en dar vuelta a la página y concentrarse plenamente en este torneo corto, el cual no solo brinda prestigio sino también tres boletos para la Copa de Campeones de la CONCACAF 2025. Para Santos Laguna, esta será la primera vez que se enfrenten oficialmente a estos dos equipos de la Major League Soccer, lo que añade un nivel adicional de emoción y desafío a la competencia. Santos Laguna participa por tercera vez en la Leeds Cup y ha sido ubicado en el grupo ST7, junto a Atlanta United y DC United, ambas escuadras pertenecientes a la Major League Soccer. En la edición anterior del torneo, Santos no pudo avanzar de la fase de grupos, lo que hace que esta participación sea aún más importante para el equipo que busca mejorar su desempeño y avanzar a las fases finales. La edición 2024 de la Leeds Cup se llevará a cabo del 26 de julio al 25 de agosto y contará con la participación de los 18 clubes de la Liga MX y los 29 de la Major League Soccer. Este formato expandido promete ofrecer un espectáculo de fútbol de alta calidad con equipos de ambos países compitiendo por el título. En esta edición, la Leeds Cup ha introducido una tabla general unificada basada en los resultados de los últimos 34 partidos de la temporada regular de la Liga MX y la Major League Soccer. Este sistema permite una clasificación justa y equitativa de los equipos, garantizando un balance geográfico y competitivo en la distribución de los grupos. Para Santos Laguna, la Leeds Cup es una oportunidad para despejarse de la mala racha que han tenido en el torneo de apertura 2024 de la Liga MX. El equipo viene de una dolorosa derrota por 0-3 contra Tigres, lo que ha sumado a un total de 3 derrotas y solo un punto en el torneo. Participar en la Leeds Cup podría servir como un respiro y una motivación adicional para el equipo, permitiéndoles reenfocar sus esfuerzos y buscar mejores resultados. Por otro lado, Nacho Ambris confía en que Santos Laguna va a mejorar. Ignacio Ambris insiste en que le ve potencial a su equipo y que una vez que tenga a todos a punto, el funcionamiento mejorará. Así que no piensa en renunciar y ahora preparará a su equipo para la Leeds Cup 2024. No me entra en la cabeza hacerme al lado, al contrario, tengo para aguantar críticas chaparrones. Entiendo a la gente que se enoje, que me chifle, que digan que me vaya, pero estoy tranquilo, consciente de que venimos a trabajar y que podemos avanzar, expresó. Son 10 partidos al hilo de Santos Laguna sin ganar y la presión aumenta, pero considera que su equipo mejoró mucho con respecto al mal partido ofrecido ante el Atlas. Tuvimos ocasiones de gol. Cuando nos anotaron el primero, tuvimos un cabezazo que pudo ser el empate, pero el hubiera no existe. El equipo me gustó hasta ese momento, pues había buena propuesta ante un rival que tiene muchos titulares. Ante la falta de gol de su equipo, el estratega considera que eso lo ocupa y lo trabajará en esos 11 días antes de ir al X-Cup. Necesitamos mejorar, tener mejor físicamente a Lozano, a Fran, ojalá a Macías lo pueda tener. También me faltan Prieto y Aquino, no son pretexto, pero sigo confiando que este equipo va a estar bien. Nacho asegura que le gusta competir y que Santos hizo buena pretemporada, aunque pareciera que no, pero expuso que ante Tigres utiliza una alineación que no había presentado, que no le gustó y está cerca del 11 que tiene en mente, esperando el retorno de Amione que va a Juegos Olímpicos. Del extremo que busca Santos, el timón él explicó que han tenido contacto con el jugador, pero las cosas se complican cuando luego de platicar con su representante, de pronto aparecen otros y complican todo. Tigres, Belko Paunovic se mostró mesurado ante la victoria de su equipo, lo que le permite trabajar tranquilo de cara al X-Cup. Hay muchos datos positivos, pero lo que más me encantó fue la cohesión del equipo y lo que este equipo puede llegar a hacer. Felicito a los jugadores sin olvidarnos que no hemos hecho nada y nos queda mucho camino por delante, expresó el estratega en la conferencia de prensa. Creo que más que nada nos viene bien cerrar esta primera parte de esta forma. Antes de la Lix-Cup nos enfocamos para el siguiente rival y luego armar lo que tenemos que hacer para ser competitivos, porque esa es una competencia bonita y el torneo pasado los equipos mexicanos nos quedamos con ganas de ganarla, pero a eso debemos trabajar, añadió con respecto al desempeño de Fernando Tapia en la portería. El estratega señaló que se respeta la jerarquía dentro del equipo. Santos Laguna cerró el fichaje de José Juan Macías viajará de inmediato a Torreón. El delantero cerró el segundo fichaje de los guerreros en el mercado de traspasos. Después de semanas intensas de negociación, el club Guadalajara y Santos Laguna han llegado a un acuerdo para el traspaso del delantero José Juan Macías, según informó el periodista David de la Garza. Macías incorporará al equipo lagunero para el próximo torneo de apertura 2024, una noticia que ha generado grandes expectativas entre los aficionados. José Juan Macías es nuevo jugador del Santos Laguna, en breve reportará con el equipo, escribió el periodista y conductor titular del programa Fútbol al Día. El delantero canterano del Guadalajara llegaría en compra definitiva, por lo que estaría quedando descartada la idea de un posible préstamo. La última temporada ha sido especialmente complicada para José Juan Macías. Durante el año futbolístico pasado, el delantero participó en ocho encuentros sin lograr anotar ni proporcionar asistencias. Su bajo rendimiento se debe en gran medida a las lesiones recurrentes que ha sufrido, limitando su tiempo en el campo y su capacidad para mostrar su verdadero potencial. Estas lesiones han sido un obstáculo constante, impidiendo que el jugador recupere su mejor forma y afectando su desempeño. Además de las lesiones, Macías enfrentó dificultades dentro del equipo bajo la dirección técnica de Fernando Gago. En la fase final de la temporada fue relegado del primer equipo, ya que Gago prefirió alinear a Ricardo Marín y Javier Hernández en la ofensiva. Esta decisión dejó a Macías en una situación complicada, sin oportunidades para demostrar su valía en el campo y afectando su confianza. La llegada de Macías a Santos Laguna representa una nueva oportunidad para el delantero de 24 años, quien busca revitalizar su carrera y recuperar el nivel que lo llevó a ser una de las promesas del fútbol mexicano. Ignacio Ambriz, técnico de Santos Laguna, ha manifestado su optimismo respecto a esta incorporación, destacando el potencial de Macías y su deseo de revancha. Las negociaciones están muy avanzadas y estamos entusiasmados con la llegada de José Juan. Es un joven talentoso y una buena apuesta para el equipo. Aunque ha tenido lesiones y hace tiempo que no juega, confía en su capacidad para recuperarse y aportar mucho al equipo, comentó Ambriz. Santos Laguna sigue trabajando en la búsqueda de refuerzos para fortalecer su plantilla de cara al torneo Apertura 2024. Además de Macías, el club ha estado en negociaciones para fichar a Rodrigo Aguirre, aunque aún no ha logrado llegar a un acuerdo con Monterrey para su traspaso. La incorporación de José Juan Macías es vista como un movimiento estratégico para Santos Laguna, que busca regresar a los primeros planos del fútbol mexicano. Por otro lado, José Juan Macías podría ser una más de las salidas polémicas de Chivas. ¿Irse gratis de las Chivas? La pregunta ha quedado en el aire debido a un episodio que podría ocurrir en el club rojiblanco con la posible salida de José Juan Macías, el delantero de 24 años de edad, quien tiene contrato con el Guadalajara hasta diciembre de este año, por lo que actualmente se encuentra en negociaciones para renovar su vínculo. Uno de los interesados en hacerse de sus servicios es Santos Laguna, dirigido por Ignacio Ambriz, con quien coincidió en su paso por el León. Sin embargo, para que esta sesión ocurra, deberá haber una renovación con los rojiblancos. ¿Cuáles fueron las últimas salidas polémicas del rebaño? Los últimos casos que salieron del rebaño entre polémica fueron los de Cristian Calderón y Alexis Vega. Su situación quedó marcada por la indisciplina en que incurrieron en el Hotel de Concentración de Toluca en octubre de 2023. A principios de este año, Chicote terminó contrato y llegó como agente libre a la América, mientras que a Vega le restaron seis meses, con lo que la directiva tuvo que venderlo a un menor precio al Toluca. En noviembre de 2020, un grupo de cuatro jugadores fueron separados por una indisciplina y ninguno volvió a jugar con la camiseta rojiblanca. Eduardo López, Dieter Villalpando, Alexis Peña y José Juan Vázquez incurrieron en un acto que detonó en su partida de la institución sin dejar ganancia en las arcas. Meses después, Chofi se enroló con el San José Ercoix de la Mayor Soccer. Villalpando encontró cabida en el Puebla, Peña regresó en Necaxa y Gallito Vázquez fichó con Toluca. En los últimos partidos chivistas, Macías apenas fue considerado en siete partidos y no ha logrado anotar desde su regreso a la actividad. De hecho, su última anotación fue hace más de dos años, en marzo de 2022. Ante el Atlético de San Luis. Hasta ahora, Fernando Gago ha optado por Ricardo Marino Javier Hernández para ser los delanteros del Guadalajara y parece que esta misma estrategia seguiría para la apertura 2024. Por su parte, Macías expresó que su prioridad será jugar y no pretende estar en la banca ni quedar en la congeladora por los seis meses que le están de contrato, por lo que la posibilidad de que deje el equipo tapaquio siga creciendo y solo restará esperar la confirmación de que esto suceda o bien de que el ambiente de inestabilidad de club cese. Gracias. 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 Gracias.